Vida y Salud presenta Coronavirus en tiempo real Si contraes el nuevo coronavirus es importantísimo que hagas lo siguiente Permanece en tu casa excepto para ver al médico Evita el transporte público Si es posible, quédate en un cuarto separado y usa un baño separado Usa una máscara cuando otras personas entren a tu cuarto o cuando vayas al médico Cubre tu boca y nariz cuando tosas o estornudes y tira los pañuelos desechables en un bote forrado Lava tus manos con agua y jabón con frecuencia por 20 segundos O usa un desinfectante para manos que contenga 60% de alcohol Desinfecta las superficies que tocas con frecuencia Si necesitas llamar o ir a un servicio de emergencia, déjale saber que tienes el COVID-19 Y si puedes, ponte una máscara antes de que lleguen Para HITN, soy la doctora Alisa ¡Gracias! ¡Gracias!